Chintelo 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 No me abres, no me digas nada Chintelo Un beso de boca a boca percibe mi aroma En algo que provoca que te vuelva ya loca Cuando estamos a sol a los dos en la cama Dime cuentas tu más ganas, siente la que me ama Voy a know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, no, it better be right Voy a know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, no, it better be right Dímelo 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 Con mis manos, ojos, yo tu cuerpo, con la suya fue el mío Siente el orgasmo que había yo prometido Ejaculando mi luz como la primera vez Como ves, aquí me encuentro otra vez No quiero que me mires, mucho menos respires Solo te me pido, y sientelo Visto el conjunto al tuyo, y solo sientelo No me hables, no me digas nada, y sientelo Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, oh, it better be right Boy, I know that I wanna feel your body tonight All that shit that you're talking, oh, it better be right I'm watching you, watching me bottom to top Say what you say, but you want me to stop Enough with the frontin', I know you want something Classy but sexy without no tongue ring Step to your girl, let me know it's your world Straight from the gutter, but I shine like a pearl Utterin', stutterin' all through the night Didn't know this love could be so tight Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Chau. 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 Chau.